Estas son las noticias de hoy. ¿Qué tal a todos mis amigos? Bienvenidos nuevamente a las últimas noticias de Venezuela Hoy. Y comenzamos con los acontecimientos más importantes del día. Vamos de inmediato con un comunicado que ha emitido el ministro del Poder Popular de la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López. Esta es una información importante de último momento del país de Venezuela porque estos denuncian que un avión militar del país estadounidense había violado su espacio aéreo. Un avión militar de la Fuerza Aérea del país estadounidense violó el espacio aéreo de Venezuela. Denunció este viernes la Fuerza Armada Nacional Bolivariana OFAN a través de un comunicado firmado por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, señores. Así como lo están escuchando. Atención, mucha atención pueblo de Venezuela. En la red social Twitter indica el ministro de la Defensa. Rechazamos de manera categórica la violación de nuestro espacio aéreo soberano por una aeronave militar de los Estados Unidos. Esto ocurre al momento que Iván Duque entrega servilmente la soberanía del pueblo de Colombia a bases militares extranjeras. Es una seria amenaza a toda la región. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana habría denunciado la violación del espacio aéreo venezolano por parte de un avión tipo C-17 de transporte militar pesado perteneciente a la Fuerza Aérea del país estadounidense. Hecho ocurrido la noche de ayer desde las 8 y 47 hora local. Había detallado la FAM. El avión hizo un recorrido de aproximadamente 14 millas náuticas, casi 26 kilómetros, sobre la zona más occidental de la Sierra de Perijá, en el noroccidental estado de Zulia, según la denuncia de las Fuerzas Armadas. Pasamos a leer el comunicado oficial que indica lo siguiente. República Bolivariana de Venezuela, comunicado oficial del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana denuncia la violación del espacio aéreo venezolano por parte de un avión tipo C-17 de transporte pesado perteneciente a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica. Padrino López consideró este caso como una flagrante provocación que ocurre en el marco de los ejercicios militares combinados desarrollados por la Fuerza Aérea y el Ejército de Antioquia y Cundinamarca. En ellos, siempre según la versión difundida por Venezuela, también hay presencia de aviones estadounidenses Casa F-16 y RC-135 de exploración estratégica. El comunicado también destacó que en lo que va del 2021, aeronaves norteamericanas han violado en 21 oportunidades la región de información de vuelo de Meiketía, una zona costera que alberga el aeropuerto o que sirve a Caracas, así como el puerto de La Guaira, uno de los mayores del país. Eso supone una grave violación de las normas internacionales de aeronáutica. Por otra parte, Padrino López también habría reiterado ante la comunidad internacional y los organismos multilaterales que la presencia de bases norteamericanas en territorio colombiano suponen una permanente amenaza y constituyen un atroz mecanismo injerencista que afecta sensiblemente la estabilidad de la región caribeña y latinoamericana. Hecho ocurrido la noche de ayer jueves 22 de julio, desde las 20.47 horas hasta las 20.50 horas, lapso de tres minutos, haciendo un recorrido aproximadamente de 14 millas náuticas sobre la zona más occidental de la sierra de Perijá, Estado Zulia. Esta flagrante provocación ocurre en el marco de los ejercicios militares combinados desarrollados por la Fuerza Aérea y el Ejército Colombianos en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca, respectivamente, en los cuales también hay presencia de aviones norteamericanos CASA F-16 y un RC-135 de exploración estratégica. Tenemos conocimiento que como parte de los precitados ejercicios se están ejecutando tareas de reconocimiento hacia el espacio geográfico venezolano, razón por la cual no descartamos otras posibles acciones hostiles atentatorias contra nuestra soberanía e integridad territorial, habría subrayado en el comunicado. Por ello aseguró que Nicolás Maduro ha impartido órdenes precisas de permanecer alerta y responder contundentemente ante cualquier acto de agresión. Si mis amigos, estas son las noticias de Venezuela, continuamos con más información. Cabe destacar que en lo que va del año 2021, aeronaves norteamericanas han violado en 21 oportunidades la región de información de vuelo FIR de Maiketía, comportando esto una grave violación de las normas internacionales de aeronáutica. Reiteramos ante la comunidad internacional y a los organismos multilaterales que la presencia de bases norteamericanas en territorio colombiano representan una permanente amenaza y constituyen un atroz mecanismo injerencista que afecta sensiblemente la estabilidad de la región caribeña y latinoamericana. Bien, y continuamos con más noticias del día. Noticias de Venezuela hoy, el país cuya economía reposa en el Náutico. El régimen de Maduro estalla contra el país de Colombia, señores. Una vez más, el canciller del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, habría remetido contra Colombia luego de que el ministro de Defensa revelara los artífices de atentos en Cúcuta. Así como lo están escuchando, mis amigos, vamos con el desarrollo de toda esa información. Y arrancan en la fiscalía, en donde se acusó al frente 33 de la disidencia de las Farc, de los recientes actos terroristas contra el presidente Iván Duque y la brigada 30 del ejército en Cúcuta, que dejó 44 heridos. El ministro de Defensa hizo también un señalamiento al presidente Nicolás Maduro. Porque otra vez usa a Venezuela para tratar de ocultar la tragedia de su país, lleno de violencia y grupos armados, cuya economía y clase política reposan en el narcotráfico. Una policía represora, masajes y asesinatos diarios a líderes sociales, exportadores de mercenarios magníficos. Fue la visceral respuesta de Arreaz a un trino de Diego Molano, ministro de Defensa en el país colombiano, en el que hablaba sobre la participación venezolana en los atentados contra Iván Duque y un batallón del ejército en Cúcuta. Molano también había asegurado poco antes que este atentado contra el presidente y contra la brigada 30 en Cúcuta fue planeado desde Venezuela, por la que instó a reflexionar a la comunidad internacional sobre cómo el régimen de Nicolás Maduro sigue albergando terroristas que planifican ataques contra la institucionalidad colombiana. Y mis amigos, estas son las noticias, continuamos con más información. Es claro que este atentado contra el presidente y contra la brigada 30 fue planeado desde Venezuela y por lo tanto es necesario hacer una reflexión a la comunidad internacional cómo el régimen de Maduro sigue albergando terroristas desde donde se planean ataques a la institucionalidad colombiana. Según la Fiscalía, un capitán y un funcionario de la UNP están detrás de los dos atentados. El fiscal colombiano Francisco Barbosa había señalado que el capitán pensionado del ejército Andrés Fernando Medina Rodríguez fue quien diseñó y ejecutó el atentado el 25 de junio contra el helicóptero del presidente Iván Duque en la ciudad de Cúcuta, así como lo están escuchando. Y el atentado 10 días antes con un carrobomba contra la brigada del ejército colombiano. Medina, a quien la Fiscalía y la Defensa consideran la mente detrás del intento de magnicidio, es un militar con alta formación y piloto de helicópteros y se retiró en el 2016 tras 12 años de servicio. Según medios que llevan algunos días relacionando este nombre con todo el atentado ocurrido en el país colombiano. Asimismo, el fiscal Barbosa achacó con material de prueba y evidencia técnica los atentados al frente 33 de las disidencias de las FARC que están lideradas por alias John Mechas y se acobijan en Venezuela. El pasado 22 de febrero, el alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, había afirmado que Nicolás Maduro es cómplice de la guerrilla del ELN y de las disidencias de las FARC. La presencia del ELN y la presencia de las disidencias de las FARC en Venezuela está más comprobada. Habría asegurado Ceballos al tiempo que agregó que Nicolás Maduro es cómplice de los grupos armados organizados que afectan con todos sus terribles delitos al pueblo colombiano. Habría dejado bastante claro. Este es el trino del miembro del régimen venezolano. El imperialismo ha llegado al nivel de mayor desprestigio jamás visto. Ahí está el Departamento de Estado conspirando contra nosotros, los funcionarillos del Departamento de Estado. Frustrados porque han fracasado una y otra y otra vez. Noticias de Venezuela hoy. Mucha atención, recibimos información importante de última hora que preocupa y le causa temor a nuestro querido dictador de Venezuela. Después de que se dio a conocer en gran parte que sus militares de la Fuerza Armada Bolivariana están planeando traicionarlo gracias a las advertencias del presidente Biden, quien afirmó que Venezuela deberá estar preparada para un alzamiento militar. Así como lo oyen. Y el Departamento de Estado y todos esos organismos, y el Departamento de Estado le están imponiendo a usted una política equivocada hacia Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro está a punta de ser revocado. Ya las opciones pacíficas como el diálogo han quedado totalmente descartadas. Solo queda la última opción, la cual es una inminente intervención militar. Por eso los venezolanos deberán estar en alerta ante cualquier ataque sorpresa que Estados Unidos se imponga en contra del régimen dictatorial. Todo el armamento del Comando Sur se encuentra desplegado en el Caribe por las fronteras de Venezuela. Nicolás Maduro se encuentra rodeado por tierra mar y aire. Hemos sacado un comunicado oficial de nuestro gobierno rechazando la agresión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contra Venezuela. Joe Biden llegó y lo primero que hace es agredir a Venezuela y América Latina. Es un abusador Joe Biden. Viene a Sudamérica a agredir al pueblo de Venezuela. No lo aceptamos, repudiamos su agresión. Por otra parte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, afirmó que la comunidad internacional está perdiendo una reunión en la cual se decidirá la firma final para imponer un golpe contundente que expulse a Nicolás Maduro del poder. Juan Guaidó también afirmó en las últimas horas que está dispuesto a dar su firma constitucional, la cual autoriza que la Armada estadounidense pueda entrar por las fronteras del país para dar un golpe contundente a tal punto de sacar al régimen del país. Todos serán puestos en prisión y custodiados por la justicia estadounidense. Se les aplicarán cargos por narcotráfico y narcotráfico, ya que Maduro colaboró con grupos criminales para poder mantenerse en el poder. Por eso, Estados Unidos impondrá su máximo castigo judicial y Nicolás Maduro y su cúpula de funcionarios son acusados gravemente por el pueblo venezolano. Y no solo esto, también la comunidad internacional no están de acuerdo con los secuestros y los grupos criminales que Maduro se encuentra conformando en Venezuela. Además, les está entregando armas de guerra a estos criminales y por eso se tendrá que hacer algo lo antes posible para expulsar definitivamente al régimen del poder. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del 187 y dijimos, claro que lo vamos a invocar, no hay duda. Ahora, en el marco de la cooperación, porque también es parte de lo que pueden hacer o no nuestros aliados, no nosotros. Nosotros vamos a insistir en la cooperación. En el respaldo necesario para que cese la usurpación. Ahora, vamos a esperar. Que se escuche duro, vamos a esperar. No vamos a esperar, nos vamos a organizar. Y vamos a armar un pedo cada vez que sea necesario para exigir nuestros derechos. Cada vez que sea necesario para exigir nuestra libertad. Bueno, bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Como siempre los invito para que se suscriban al canal, activen la campanita de notificación, comparten el video con sus amigos en las redes sociales, dale like y nos dejes todos tus comentarios de lo que piensas de la noticia. Gracias y chao.